¿Qué es la cría de Yabuareté? Recientemente registramos también ahora en el Parque Península una cría de Yabuareté, de muy corta edad. Y también, bueno, en el Parque Iguazú, una hembra con dos críes e incluso en la Reserva de San Jorge de Alto Paraná, también ayer mismo registramos otra cría. Esto es una primicia absoluta. Ayer llegamos del campo y vimos la foto. Así que, bueno, hay varias hembras con crías, tres por lo menos en la región, lo cual es una buena noticia. Ahora la campaña más fuerte que está sonando mucho es la de cuidado animal, que es a raíz de los atropellamientos en ruta. Pero, bueno, hay muchas cosas para hacer. Los atropellamientos en ruta son un factor de mortalidad importante y hay que reducirlo sí o sí. La población es muy pequeña de Yabuareté, estamos hablando de menos de 50 individuos en todo el corredor verde, en todas misiones. Entonces, cada individuo que perdemos es un pasito más hacia la extinción de la especie. Afortunadamente, bueno, en este nuevo relevamiento que estamos llevando a cabo, hay noticias de esperanza ahora. Uno siempre ve crías y se llena de esperanza. Pero, bueno, no hay que descuidar el tema de las muertes, ¿no? Hay mucha cacería, la cacería es realmente un flagelo importante. Y, bueno, si las crías estas que van naciendo son eliminadas, como ya hemos comprobado en el pasado, de nada va a servir. O sea, la población se va manteniendo o decayendo, ¿no? ¿Se le va a hacer un seguimiento, algún control, Agustín? Sí, en realidad es complicado monitorearlo muy intensivamente, porque es muy chiquito y no se le podría poner un collar y sería difícil monitorearlo. Pero lo que vamos a hacer es intentar, en el área donde se está moviendo, seguir, mantener la presencia de cámaras trampa y con eso ver el crecimiento y el posterior desarrollo. Con esto hemos, a lo largo de los años, hemos encontrado información muy linda de eso. Cachorros que los hemos registrado con su madre y luego se desplazan a otra área e incluso tenemos registro de que esos cachorros han sido madres. O sea, ya con estos proyectos a largo plazo, de estudio a largo plazo, vamos armando rompecabezas de cómo funciona la población y es muy importante el seguimiento en el tiempo. Y bueno, esperemos que con estos cachorros, particularmente el de Península, el Parque Provincial Puerto Península, lo podamos hacer, ¿no?